Muchachos, bienvenidos una vez más a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo. El día de hoy empezamos con un nuevo cómic de DC, esto es Jurassic League. Y es un cómic donde vamos a ver prácticamente la guía de la justicia, pero en la edad de los dinosaurios. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso Demetrio Santiago. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer. Y así muchachos, empecemos. Una nave se acerca al planeta Tierra a toda velocidad. Dentro se encuentra un pequeño enviado por su padre. Su planeta ha sido destruido y él espera que su hijo logre encontrar amor en este nuevo planeta. Es todo lo que le queda, tener fe. Pero si no lo encontrara, él quisiera que su hijo esparciera ese amor que tanto falta. La nave se estrella muy cerca de una tribu y es encontrada por dos nativos. Dentro de la nave hay un huevo y este eclosiona de inmediato. Seguidamente observamos al batisaurio. Él se encuentra a las afueras de Ciudad Rugidos. Y puede sentir que hay maldad dentro de la jungla. Y no se refiere a los carnívoros. Él está cazando algo que mata por placer. Esta criatura está irrumpiendo en la paz del valle. El batisaurio lo ha sentido por semanas. Y desde entonces ha estado buscando. Él sabe que está muy cerca. Puede olerlo. Muy pronto el batisaurio llega a una cueva. Sabe que está muy cerca de descubrir al culpable. Conforme ingresa, percibe un aroma que le recuerda algo. Pero no sabe a qué. Hay huesos por todas partes. Lo más probable es que sean trofeos. Pero también hay cráneos de bestias pequeñas. Esto le extraña aún más. Porque son tan pequeñas que no podrían llenar a nadie. El rastro de huesos parece llevar a algún lado. Entonces algo capta su atención. Atrapados en lo que parecen ser raíces subterráneas. Se encuentran los cadáveres de muchas de estas criaturas pequeñas. Batisaurio se pregunta quién pudo haber hecho esto. Y de repente escucha una carcajada que hace eco. La terrible criatura le pide al batisaurio que no se preocupe. Él ha usado a las pequeñas criaturas con las más puras intenciones. Son parte de un hermoso lienzo. Los primeros trazos que está pintando. Cuando Batisaurio da la vuelta, observa a su enemigo. Él se hace llamar el Jokerzart. Jokerzart se lanza sobre Batisaurio. Piensa matarlo y agregar sus huesos a la colección. Batisaurio no puede evadirlo. Es demasiado rápido. Su enemigo le muerde el cuello. Pero Batisaurio lo patea para alejarlo de él. Aún así el enemigo persiste. Pero esta vez cuando pretende atacarlo nuevamente, Batisaurio lanza un Batarang. El artilugio se clave en el ojo de Jokerzart. Dándole la oportunidad a Batisaurio para tomarlo por la espalda. Y golpearlo contra el suelo con un suplex. Al haberse acercado aún más al Jokerzart. Batisaurio se da cuenta que el aroma que sintió proviene de él. Batisaurio pregunta de dónde lo conoce. Y la respuesta del Jokerzart es un baño de ácido. El líquido hace que la piel de Batisaurio arda. Y lo distrae lo suficiente como para que el Jokerzart se mueva a velocidades extremas y lo golpee. Esta es una herida que parece letal. Batisaurio siente como su cuerpo se apaga. Entonces, él escucha unos gritos. Una de las pequeñas criaturas todavía está con vida. Su madre y su padre han muerto. Esta imagen combinada con el aroma activa la memoria del Batisaurio. Ahora recuerda. Sus padres fueron asesinados. Y el culpable es Jokerzart. Batisaurio enfurece y aplasta el brazo de Jokerzart con tanta fuerza que casi lo rompe. El Batisaurio desata todos sus instintos salvajes. Y luego de hacer papilla del Jokerzart, le pide a la criatura pequeña que se vaya. El camino está libre. Él no puede ayudarla más. Pero la pequeña no le hace caso. Cuando Batisaurio pone la mirada nuevamente donde estaba su enemigo, él ha desaparecido. Momentos después. Batisaurio decide incendiar el árbol. Sea lo que sea, debe ser destruido. Y luego regresará a la cacería. Debe encontrar al Jokerzart. Él mató a sus padres. Así que Batisaurio tendrá su venganza. Pero queda un asunto que no ha sido resuelto. La pequeña criatura no se ha ido. Y por más que el Batisaurio le ruge, ella no lo quiera hacer. A Batisaurio no le queda de otra que aceptar su compañía. En algún otro lugar muy cerca de una aldea de pescadores, los humanos están regresando de cazar. Cuando de repente, Black Mantasaurio aparece. Él lanza redes contra los humanos. Mientras tanto, un pequeño niño es jalado por su madre. Pero él le pide a ella que no se preocupe. El salvador de las olas está llegando. De lo más profundo de los océanos emerge el salvador de esta aldea, junto con otras criaturas marinas que sirven como sus aliados. Esta criatura promete luchar por la justicia y se enfrenta a Black Mantasaurio. Pero el villano golpea al delfín llamado Matilda. Y en venganza, el salvador usa su tridente para atacar a Black Mantasaurio. El salvador le pide a sus aliados que tomen a los humanos y los lleven a un lugar seguro. De repente, tomándolo por sorpresa, Black Mantasaurio lanza su tridente, pero esta rebota del cuerpo del salvador. Y con esto, el héroe de la justicia se da cuenta que no necesita su tridente para lidiar con esta criatura. Solo usará sus garras. Muy lejos de allí, en Trimiskira, una pequeña ha tenido visiones nuevamente. Es la quinta en esta semana. Esta vez observó a una criatura oscura emanar del océano y ser detenida por otra criatura bañada en verde y dorado. Estos sueños se vuelven más intensos conforme pasa el tiempo. La madre de la pequeña la abraza y le pide que la acompañe. Hay algo que debe mostrarle. Según su madre, estos sueños representan todo lo que está sucediendo en la tierra. Ellas descienden de un terrible líder que intentó dominar este lugar. No fue hasta que los Dons se unieron y lo destruyeron. Y fue en este momento que esta raza juró nunca levantar un arma nuevamente. La pequeña pregunta cómo es que esto puede causar problemas. Ares ha sido derrotado. ¿Qué es lo que está causando esto? Su madre responde que siempre habrá aquellos que quieren hacer maldades. Y si bien esa tribu juró nunca levantar un arma, su hija será aquella que vaya al mundo y lo salve. Ella recibe armas que la ayudarán en su viaje, pues ella es Wonderdon. Lamentablemente, por más que ella quiera salvar al mundo, tiene miedo. Su madre la comprende. Todo el mundo tiene miedo, pero debe enfrentarlo. Debe mirar hacia adelante y rugir. Seguidamente, nos dirigimos a Metrágpolis, quien antes era solo un pequeño huevo llegando a la tierra. Ahora ha crecido y lleva el nombre de Supersaurio. Él ha ayudado a los humanos a construir una hermosa casa. Todos aman a Supersaurio, y él los ama a ellos. Su madre y su padre se acercan para recibirlo. A él le alegra mucho ver que están a salvo. Esta vez Supersaurio ha traído bastante madera, aunque según él pudo haber traído más. No obstante, habían esas criaturas que se esconden en la jungla. Supersaurio sabe que si las enfrenta, se pondrían más agresivas. Por ende, trata de no hacerlo. Supersaurio no quiere causar problemas. Solo quiere encontrarse a sí mismo y proteger a todos aquellos que ama. Su padre le agradece por todo lo que ha hecho. Él los unió a todos. Él los ha mantenido a salvo. Y en este momento, se escucha un ruido. Supersaurio le pide a su familia que se esconda. No deben salir de los muros. Él los protegerá así como ellos lo protegieron. Los muros de Metrágpolis son destruidos. Los oponentes de Supersaurio aparecen. Ellos son giganta y brontosarro. Muy bien, de esta manera, muchachos, culmina este primer capítulo de la Jurassic League. Debo decirles que, a pesar de que el cómic cuenta con bastantes juegos de palabras aquí y allá, sí me ha gustado. Ha estado entretenido, pero tiene algo que muchos cómics tienen y que no me gustan. Detesto cuando una escritora hace esto. Y es que cuando presentan un personaje y no me dicen el nombre del personaje. Y lo más extraño es que sucede en algunos casos y en otros casos no sucede. Por ejemplo, en el caso de Wonder Dawn, sí nos ponen Wonder Dawn. Pero en el caso de Aquaman, no sabemos cómo se llama. Entonces, El Salvador le dicen. Pero ponme el nombre del personaje. Porque si es un personaje nuevo, o sea, tiene un nombre nuevo, no lo vamos a adivinar los lectores. Esto sucede, aunque no lo crean en muchos cómics, que presentan un personaje en la página 1 del cómic y no dicen el nombre hasta las veintitantos. Es algo molesto, en mi opinión. Pero fuera de eso, ha estado bastante entretenido. Sobre todo para ser una tierra alterna. Últimamente, los cómics están saturados de este tipo de historias. Esperemos que hagan algo original. Incluso el Batman Dinosaurio tiene un Robin. Y hablando del Batman, déjenme decirles que he tomado un poco de libertad creativa. El nombre del personaje en sí es Bat Walker. Pero yo lo voy a decir Batisaurio. Suena mucho mejor que Bat Walker. Lo lamento. Es un dinosaurio. Es Batman Batisaurio. Lo mismo hicieron con Superman. Si Superman es Super Saurio, Batman hubiera sido Batisaurio. Así lo voy a llamar. Lo lamento. Lo que sí creo que en el tema de los nombres, vamos a empezar a ver este tema recurrente. Ponerle Saurio al final del nombre de un personaje común. Entenderían el tema de Bronto, Bizarro, Saurio, o una cosa así. Pero en el tema de Black Manta, Black Manta Saurio. Pero las mantas no son dinosaurios. Ahí como que estamos estirando el concepto un poco. Pero bueno. Me ha entretenido. Me ha llamado la atención. Vamos a ver cómo continúa la historia. Por ahora esto ha sido todo muchachos. Digamos ustedes qué opinan. Déjenlo en los comentarios. Han estado viendo NotifreakyTV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. NotifreakyTV. 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 Gracias.